Le va a pegar el jugador Correa que se para frente a la pelota. Ahí va con ese corte de pelo a lo muy caro. Ahí está, por un lado Correa, por el otro lado Guzmán. Da la orden el árbitro Herrera. Ahí va Correa, puede estar el primero del lobo. Le va a pegar, le pegó. Tapo Guzmán, la rebote, le quedó gol. ¡Gol Díaz! ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol de Gimnasia Díaz! Pedido a Cerde Penal, le pegó Correa y Guzmán se tiró hacia la punta izquierda y con su mano izquierda le tapó el penal. La pelota quedó en el rebote y en el rebote entró Díaz que le pegó y la pelota entró entre el arquero y el palo izquierdo. Y a los 8 minutos, 30 segundos, no fue de penal. Fue en ese rebote que entró Gaston Díaz, pero en definitiva el lobo gana 1 a 0.